Durante las últimas dos semanas, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro organizó en las Lomas de San Isidro la propuesta Arte Más Comercio. Nosotros vamos a ver ahora cómo fue la inauguración de esta propuesta Artes Más Comercios en las Lomas de San Isidro. Auspicia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense Está bueno, ustedes imagínense que hubo 62 lugares posibles para poder hacerlo y 52 son los lugares donde hay obras de artes en sus vidrieras siempre bastante temática la relación entre la obra de arte y lo que se vende en el lugar Así que lindo. Bueno, las chicas aprovecharon que salían del colegio y acompañaron a artistas plásticos, acompañaron a los comerciantes me acompañan a mí y me van mostrando cuáles son cada una de las obras de arte así que yo les agradezco muy especialmente a las dos nenas que nos siguen. Sí, acaba de llegar a Juan II Fernández y toda su zona de influencia es una iniciativa de la Cámara de Comercio que nosotros apoyamos porque nos parece que es muy interesante y de mucho nivel y bueno, básicamente se trata de obras site specific preparadas para ciertas vidrieras hay un trabajo de curaduría muy serio que lo que hace es encontrar artistas que comulgan con cierta estética de ciertas vidrieras lo que hace es jerarquizar los espacios, generar nuevos públicos diversificar la movida y bueno, de alguna manera o de otra va generando por otro lado también lo que genera es venta de obras que para los artistas obviamente es fundamental para la sustentabilidad de su trabajo me parece fantástico porque creo que el arte tiene que estar en la calle y que todo el mundo pueda vivirlo y además jerarquiza los negocios y todo el entorno muy interesante, la verdad fue una iniciativa que empezó en San Isidro en el centro ahora siguen acá, es más que interesante, es llevar el arte a lugares no tradicionales y bueno, las chicas ya dijeron bastante pero me parece que igual que ellas es muy importante llevarle el arte a la gente y que puedan empezar a sentir, a lo mejor a integrar esto que sentimos nosotros, que no se puede decir con palabras entonces lo que no podemos decir con palabras lo decimos con la imagen a mi me encanta porque como artista de la zona que haya eventos que involucran el arte contemporáneo que acerquen a la gente, salir de lo museable, de que la obra esté nada más en galerías y museos descontractura y además forma parte de la vida me parece muy bueno y me parece además una cosa muy integradora porque se junta gente, viene, conocen el lugar, conocen los negocios me parece muy buena la propuesta y me gustaría que se haga más seguido la creación de nuevos públicos en el arte es un tema que nosotros trabajamos mucho salimos un poquito de todos los pasos ya muy trillados y generamos este contacto directo con los artistas que tiene que ver con las colesiones y con su arte, que tiene que ver con una sorpresa, con una familiarización con una pérdida de esa cosa a la distancia que hay con el arte a veces y que termina seguramente en encontrar el placer y el valor de vivir con arte la verdad que está bueno que le den espacio a los nuevos artistas que por ahí no tenemos tanto acceso a las galerías o a los museos y es una manera de darse a conocer y bueno, también ir moviendo las obras y la verdad que es bastante bueno porque llama bastante la atención a la gente ya de por sí, en estos días que estuvimos trabajando la pintora acá en el local la gente que pasaba y veía ya desde los ventanales ya llamaba mucha la atención es como que va bastante de la mano Es una apuesta importante que estamos haciendo para jerarquizar los centros comerciales esto tiene varias patas, por así decirlo, porque le permite a los locales tener más exposición a los artistas les da un lugar donde exponer sus obras porque en realidad generalmente no tienen y al público en general lo que le hacemos es le acercamos a una galería de arte con 40 artistas cerca de su casa así que es algo que en realidad todos lo han recibido espectacularmente bien porque bueno, suma, suma al local, suma a la gente, suma a los artistas muy original, muy creativa y sumamente interesante tanto para los comerciantes como para los artistas Bárbaro, la verdad que me parece re piola porque bueno, es una forma de promocionar las lomas de San Isidro y a su vez la parte cultural que también está bueno me parece maravillosa porque apenas entré, me pareció algo diferente el encanto de ese patio antiguo y además la calidad de los locales y el buen gusto que tienen hasta ahora de lo poco que he visto Estamos muy, muy contentos la verdad que la labor de María Eugenia es fundamental y es clave en este desarrollo y juntar todo lo que es el espíritu con el arte, con el paseo darle una respuesta más a los que andan por los centros comerciales no solamente comprar sino que enriquecer el alma como diríamos, ¿no es cierto? La primera impresión es que son locales, acá en Las Lomas los locales tienen mucha luz hay mucho verde, bueno es tal cual es Las Lomas y se pudo conservar y las obras de arte al haber tanta luz y un entorno tan lindo es como que hay más tiempo para poder divisarlas y enseguida analizarlas así que muy buena la reacción del centro comercial, excelente lo de la Cámara de Comercio de San Isidro de extenderse hasta este lugar, en este caso con esta propuesta siempre trabajan en la zona pero haber extendido esta forma de puertas abiertas desde el comercio, la verdad que muy, muy bueno y a todas las curadoras que han trabajado esto, un trabajo muy, 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 muy bueno venimos de una buena experiencia en San Isidro Centro Auspició este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro Acción y Visión de Futuro para el Comercio San Isidrense